Los oficiadores se abrieron, la arcaron, la salida un poquitico mala para el caballo estéreo y Huracán David, viene el Viti con Tobar, ataca por el centro ahora Real Gitano y por la baranda corre Montezuma, viene pasando Real Gitano con Don Prince a pelear la punta, Montezuma está tercero el Viti en el cuarto dos cuerpos y medio, en el quinto encaletado por Valiente, en el sexto avanza el caballo estéreo ha quedado último, Huracán David a unos 10, 11 cuerpos de la punta, 21, 4, van rompiendo relojes, está Don Prince en la punta, el clásico José Antonio Páez, queda segundo Real Gitano, un cuerpo y medio, Montezuma busca por fuera con el Jockey Castillo, está en el tercero, viene bien cuarto el Viti, quinto viene avanzando ya encaletado, sexto inicia atropellada bien estéreo, último sigue Huracán David pero cerca a unos 8 cuerpos y medio de la punta, 800 metros de incompetencia en 44, 4 y ya Montezuma se viene a la punta el Viti con Tobar, avanza con fuerza por fuera cuando vienen girando la última curva al tercero Real Gitano, en el cuarto encaletado, en el quinto descuenta Huracán David a la par de estéreo, el Viti en contra de Montezuma cuando vienen por la curva de la Panamericana, Montezuma en la punta del clásico José Antonio Páez, pero el Viti corre mucho cuando ya entran en 69-2 para 1200 metros, el Viti con el rey de la fusta, Juan Vicente Tobar, Montezuma con el Ángel Castillo, cabeza a cabeza en el Páez, el Viti pasa a la punta, vuelve Montezuma por el lado interior de la pista, Montezuma y el Viti, vuelve Montezuma al primer puesto en el Páez, le gana Montezuma, ganó Montezuma el clásico, 2.38 el ganador, segundo el Viti, tercero Huracán David, cuarto encaletado, quinto para estéreo, sexto Don Prínz, último Real Gitano, ahí está Montezuma, el campeón indiscutible de los potros en la rinconada, reaccionó cuando parecía que el Viti era el ganador en los 300 finales.